¡Hello! Hoy quiero que me acompañes a hacer un maquillaje super flash, natural, obviamente al estilo coreano, pero necesito maquillarme así un poquito más ligero. Tenía pensado maquillarme como el video musical de Yip o de Ai, bueno, en fin, me está inspirada en Wonjong, pero no me alcanzaba el tiempo. Así que traté de hacerlo digamos que un poco más suave y últimamente estoy usando una técnica un poco diferente para hacer el video todo bien al estilo coreano. Solamente que de esta manera en la que lo estoy haciendo me está gustando mucho más, pronto les voy a compartir cómo lo estoy haciendo. Y bueno, me estoy aquí organizando porque voy a salir a comer unas banderillas coreanas, así que quería obviamente estar en ese mundo al estilo coreano. Ya aquí estoy casi que lista, voy a utilizar esta tinta de 3C que es una de mis favoritas y listo que listo.